Vale, yo quiero una toma muy escéptica, ¿sabes? Los ojos de la protagonista son clarísimos, son muy bonitos y tal. Quiero que hagas un primer plano de los ojos aquí, un plano de detalle aquí. Y en esta parte quiero que lo interpretes como lo hemos dicho en la dirección de fotografía. Eso ya te lo dejo un poquito más a tu vídeo. Porque es una de las especies. Claro, en mi vida nunca hay segundas oportunidades. He elegido mi camino. Voy a vivir fuera. Lo he decidido. Genial. La verdad que tienes unos notos interpretativos muy buenos. Lo has hecho muy bien. Así que has conocido a ese famoso autor de Hollywood. ¿Cómo se llama? Pedro, no tengo nada con él. ¿Te mientes? Seguro que me dejas tirado por él. Te conozco. Vaya, vaya. Hay una sorpresa. Disculpe. Soy el inspector Castillo. Sí, yo, yo. Lamento hacerle unas breves preguntas. Dígame, ¿de qué trata su investigación? Hemos recibido una denuncia por parte del manager hacia la actriz protagonista. Y quería saber si usted tuviera algo que ver. No voy a decir nada porque voy a consultarlo con mi abogado. Y ella y yo no somos nada. En este rebaje solo somos compañeros y voy a hablar de un poco mi abogado. Además, será su marido igual. Muy bien. Desde que pongo el ojo, pongo el ojo. No lo olvides.